La Comunidad de la República Buenos días, Hotel Costa, Balamarco. ¿En qué puedo ayudarlo? Eh, one moment, please. One moment, one momentation, please, please, please. Están llamando de una agencia de turismo y no le entiendo nada. Hi. How many people? Eh, when, when will you arrive? R-right now, right? Yes, 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 we have. We have lots of things to do. For example, we have Neruda's house museum. We have a horse ride. We have a handcraft. We also have a fantastic folkloric show and a restaurant. Yeah, cool is it? Yeah, don't worry, leave it in our hands. Okay. Okay. Take care. Bye. Y ya, 50 gringos que andan en un seminario en Santiago se motivaron con que hacen Chile un día más y vienen para acá. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Pero vos te volviste loca si no tenemos capacidad para 50 personas, po. Ah, pero yo me encargo, po. Don Marco, tranquilo, no se me altere, bro. Mire, yo me encargo. Ponemos a 30K, 20 en el Hotel La Isla y estamos, po. Usted tranquilito, Don Marco, que yo me encargo. Y como dijo Don Nicanor, voy y vuelvo. Pero... Y... 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 Muchas gracias, es un gran museo, me disfruté de esto. Gracias, eres muy bien. Muchas gracias, bye bye. Bye bye. Hola Cachillurri. Oye, no me digas así. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿No deberías estar trabajando? ¿Trabajando? ¡Ando por Cachillurri! ¡Ay, córtala! Oiga ya, en serio, vengo a hacer una reserva para 50 turistas que va a traer un ratito más. ¿Cómo un ratito más? Pero si esto funciona por orden de llegada y estamos llenos. Bueno, pero algo podrá hacer usted. Oye ya, pues si estoy trabajando. ¿A qué hora vendría? Yo calculo como a las 5 los voy a traer más o menos. Ah, pero entonces no hay problema. Oiga mi Cachillurri, ya si me tengo que ir. Por favor avísele a su jefe allá. Y dígale a su mamá que yo llevo los vinos. Me conseguí unos vinos, pero buenos, buenos de la zona. Va a chuparse los bigotes. No estaré para los mandados yo. Ya, te quiero. Ya, te quiero. Ya, te quiero. 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 Si. Ya, y para hoy día. 20 kilos de marisco. Mmm, si. Oiga, frezquito y surtido. Sí, sí. No, 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 para el fin de semana lo mismo. 15 kilos. Sí, muchas gracias Hola Hola y chao ¿Y para dónde lo está tan apurada? Voy a la verdulería a buscar un pedido para la cena de los turistas que va a traer el caldito Oye, este cabro que se le ocurre organizar cosas a última hora Ah, y voy a tener que contratar más garzones Uy, tan contenta que la ponen unos pocos gringos No, no son los gringos, fíjate Es lo que voy a hacer con las lucas que me dejen Ya, no me tratéis más Hola, Laurita Oye, ¿y tú? Qué bonito, claro Vos nos tenéis a todos corriendo en el pueblo y el lindo sacando la vuelta Ah, otra más Perdón, ¿qué dijiste? Ah, nada, suegirito ¿No me ha hecho suegirito? Ya, pero escúcheme, escúcheme Mire, lo que pasa es que vine a hablar con la Vicky Para que se la jugara con un recuerdito para los gringos Ya tengo listo ya el paseo a caballo con Don Genaro y su gente con asadito y todo ahí en la puntilla Y ahora estoy esperando a Don Juan para que... Espérate, espérate, espérate ¿Cómo es eso de que paseo a caballo con asadito y todo? O sea, ¿no se supone que van a ir en mi restaurante a comer? Sí, pero tranquilita, suegra Me llamo Carmen Pero escúcheme, el paseo es para mañana Sí, los turistas van a quedar locos con lo que le estoy haciendo Así, el caballo Tócalo ahí, pues, segrita Hola, Don Juan Hola, Juan ¿Estamos listos? Ya, pues, segrita, ahí nos estamos viendo ¿Cómo está usted, Don Juan? Bien, pues, aquí estamos, organizando el asunto Segrita A la mañana se mueve con externo Y todo esa acción ¡Uh, esto que está! ¡Esto es bueno! ¡Guau! ¡Muah! 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 Buenas suegras Ahí está señor Gracias Que tengan un buen día Que vuelven bien Oye vos ¿A dónde te habéis metido? Ya tengo todo listo Con los marcos Acabo de pagar 500 lucas Por una cata de vino exclusiva A nombre del hotel Y hecha por ti Mira ¿Y esos buses? ¿Esos buses? ¿Son parte del nuevo servicio El hotel? ¿Les gustó? Oye no 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 Yo no voy a pagar eso No no se preocupe Si eso lo pagan los turistas pues Mire Tengo hasta el souvenir listo Welcome to Hotel Costa ¿Cómo está? Mire 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 Ahí llegaron Venga Hola 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 Marco 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 Hello How are you? Beautiful This way Hello How are you? Nice Carlos Hello Beautiful It's going Beautiful No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.